hola qué tal buenos días bienvenidos a este tutorial de adobe photoshop en donde vamos a tratar de generar una fotografía con un efecto de lápiz si en internet van a encontrar en youtube acá mismo varios trabajos hechos de dibujo lápiz en donde para hacer este trabajo se requiere una acción que ustedes pueden comprar por unos dólares la idea es bueno tratar de generar de llevar una imagen a lápiz y después de aplicar algunos tipos de pinceladas de lápiz directamente con cosas que nosotros generemos así que bueno comenzamos con la imagen original muy bien está la fotografía original vamos a comenzar entonces duplicando esta imagen con control j la imagen que duplicamos la vamos a desaturar vamos a hacer imagen ajuste de saturar ahora lo que vamos a tratar de hacer es generar entonces lo que sería el primer trabajo de imagen a lápiz que es un trabajo de unos pocos pasos simplemente acá a esta imagen la voy a volver a duplicar esta capa que acabo de duplicar la voy a desenfocar entonces voy a ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano en este desenfoque voy a poner en como ven ustedes un desenfoque bastante alto si eso hay que irlo regulando invertimos la imagen imagen ajuste invertir nos queda ahí como un negativo de la imagen y cambiamos el modo de fusión a sobre exponer color bueno entonces acá ahora tenemos lo que sería nuestra imagen con una primera impresión de dibujo a lápiz voy a combinar hacia abajo con control y si para quedarme simplemente con esta imagen lo que voy a hacer ahora es un trabajo de ajuste de niveles simplemente para llevar el regulador de las sombras a la derecha y definir bastante más la imagen después de esto voy a polarizar la imagen no voy a dejar ni grises simplemente quiero negro o blanco y para eso vamos a recurrir al umbral imagen ajuste umbral entonces acá vamos a mover el regulador del medio todo lo que queda a la derecha del regulador queda de color blanco y lo que queda a la izquierda los tonos los otros tonos quedan de color negro entonces cuanto más lo lleve yo a la derecha bueno más cosas negras van a quedar bien y así es lo mismo agua al revés hacia la izquierda voy a quedar con alguna me voy a quedar en alguna parte y eso va a depender de la imagen en donde yo pueda ver que la figura queda perfectamente definida así que le voy a dar ok sí y ahora sí vamos a tratar de seleccionar lo que sería las partes negras y vamos a trabajar esas partes entonces vamos a usar el método de selección gama de colores acá vamos a tomar el cuenta gotas y vamos a marcar en donde estemos seguro que estamos seleccionando entonces negro en este caso aumentó la tolerancia a 200 y le doy ok ahí me queda toda la imagen seleccionada al duplicar con control j si me va a quedar entonces una capa arriba que la voy a llamar por ejemplo dibujo y en la de abajo la voy a quitar simplemente la de me va a quedar ahí de backup voy a poner color uniforme blanco si entonces yo acá tengo una capa de color uniforme blanco fíjense que si en vez de blanco hubieran puesto rojo cualquier otro color ahí se dan cuenta en realidad que lo que tengo acá arriba es simplemente el dibujo o el borde del dibujo de la imagen así que le vamos vamos a dejarla en blanco simplemente le vamos a dar ok y volvemos a la capa dibujo bien ahora voy a generar una capa transparente a esta capa transparente la voy a llamar sombreado y voy a abrir un nuevo archivo en donde voy a generar un pincel voy a abrir un archivo supónganse de mil por mil píxeles la resolución no va a importar de color blanco voy a tomar la herramienta pincel yo acá ya tengo algunos estos esto que voy a hacer ya lo tengo creado pero voy a comenzar de nuevo voy a ir a pinceles gruesos si me pregunta si deseo sustituir los actuales por los gruesos le voy a poner ok y si quiero guardarlos le voy a poner que no entonces ahí fíjense ya directamente tengo sólo estos pinceles con voy a empezar voy a tomar el último y voy a hacer unas marquitas pero esto la opacidad del pincel a 100 y voy a hacer simplemente unas marcas en el lienzo y esto va a ser nuestra punta de pincel así que voy a ir a edición definir valor valor de pincel a esto lo voy a llamar manchas y vamos a darle ok entonces ahí ya tengo mi pincel con manchas vuelvo a ir entonces al trabajo reciente bien acá estamos entonces lo que voy a hacer es reducir a un valor entre 10 y 20 píxeles eso va a depender de la imagen la capa dibujo fíjense la voy a le voy a bajar la opacidad hasta un valor bajito y ahora con este pincel y cambiando con las teclas voy a pasar y se me gana control z voy a seleccionar la capa transparente que ya me sombreado sí y voy a ir pasando este pincel directamente en todo lo que sean las partes sombreadas lo pueden pasar de esta manera o si no si quieren que sea el efecto un poco más suave le bajamos la opacidad vamos a ponerle a ver un 30 por ciento a ver ahí bueno ahí estaría bien entonces simplemente fíjense me voy a hice de vuelta macana selecciono la capa transparente me voy a acercar para que vean bien lo que voy a hacer y lo que voy a ir haciendo es con mucha paciencia y con este pincel voy a ir pintando si quieren pueden activar la solapa pincel en este caso forma de la punta del pincel voy a disminuir voy a disminuir el espaciado para que esto quede entonces a medida que lo voy pasando quede como éste un sombreado entonces tranquilos lo van pasando así van achicando agrandando el el tamaño del pincel fundamentalmente en las partes más oscuras de la imagen ustedes pueden ir pasándolo continuamente aumentamos y disminuimos el tamaño del pincel vamos como si a ver los más viejos se van a acordar vamos como haciendo un simulco de la imagen como si estuviéramos pasándola por por los bordes y tratando de definir lo que sería el sombreado continuamente achicando y agrandando el tamaño el valor pincel bueno fíjense yo ahí ya hice todo mi sombreado le voy a quitar el ojito a lo que había llamado dibujos y más o menos quedó una cosa así y ahora lo que voy a hacer es control clic en la miniatura de la capa dibujo le voy a quitar el ojito para que vean cómo queda me paró en la capa sombreado y activo una máscara entonces de esta manera trato de definir lo que sería el borde voy ahora a crear una nueva capa transparente a esta capa la voy a llamar garabatos voy a abrir un nuevo archivo esta vez de también mil por mil píxeles y lo que les voy a pedir acá es con los mismos pinceles que crean antes si con las mismas puntas pero con un tamaño entre 10 y 20 vamos a ponerle 15 y volvemos a llevar el negro el pincel a 100 de opacidad y hacemos acá entonces unos garabatos si vamos a definir esto vamos a definir el valor de pincel con el nombre garabato 1 volvemos a venir a nuestra imagen y acá en la capa garabatos voy a volver a activar esto lo que voy a hacer es con la dinámica de la punta del pincel voy a aumentar el espaciado ahí tengo todas las mismas manchas que se repiten siempre en dinámica de la forma voy a pedirle que varíe el tamaño para que no todas sean iguales y que varíe el ángulo entonces de esta manera va a salir un garabato para cada lado cada vez que yo lo utilice voy a disminuir un poquito el espaciado y ahora sí simplemente a pasar en la capa garabatos vamos a pasar entonces lo que serían estos garabatos que acabamos de hacer podemos ir achicando la punta del pincel y entonces aplicamos toda esta maraña de garabatos tratando de simular lo que sería el garabato de un lápiz y como estas marcas de lápiz que nosotros podemos llegar a utilizar achicamos agrandamos si vamos pasándolo igual que antes pero este en todas las partes donde hay dibujo en nuestro pincel entonces definimos esto bien si fundamentalmente pasamos más en las partes más oscuras bien ahí lo tenemos fíjense le voy a quitar el ojito para que vean lo que hice ven que no dice nada más que marcas tratando de simular el garabato de un lápiz y después ahora nuevamente hacemos lo mismo que antes control clic en la miniatura de nuestro dibujo de la capa que llamamos dibujo venimos acá e incorporamos entonces una máscara y acá en esta máscara vamos a ver entonces que solamente vamos a visualizar estas marcas que nosotros hicimos con garabato que sumado al sombreado lo que tendríamos que tratar de hacer es de generar si un poco mejor definido lo que sería nuestra imagen bueno a seguir trabajando se puede seguir definiendo un poco más los bordes pero la idea inclusive hasta podemos colocar algún fondo con alguna textura como puse acá sí pero la idea entonces es tratar de generar este efecto lápiz no sé si logré exactamente lo mismo que el otro efecto en donde hay que comprar el la acción pero por lo menos valió la pena para crear unos pinceles y para trabajar con algunas capas y máscaras es todo por hoy continuamos en el próximo tutorial